La sexagésima tercera legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les agradece su presencia en el acto de entrega-recepción del cuarto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal. Escucharemos a continuación el mensaje del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Diputado Javier Bolaños, presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, senador Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, señoras senadoras y senadores, señoras diputadas y diputados, señores coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso Federal, muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudo a esta soberanía para hacer entrega del cuarto informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Asimismo, hago del conocimiento de esta soberanía que el presidente de la República ha determinado no hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de nuestra Constitución para enviar una iniciativa de trámite preferente. Ello, para que la 63 legislatura defina, conforme a sus propios tiempos, la agenda de trabajo que habrá de seguir. Hago entrega del informe. Gracias. 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 A ver si no me lo movieron. Hace ya cuatro años que juntos, los poderes legislativo y ejecutivo, decidimos cambiar la forma de hacer política. Lo hicimos para construir acuerdos desde la pluralidad en el marco del diálogo y el respeto. Fue así que las fuerzas políticas aprobaron las transformaciones que nos han brindado mejores bases para construir un proyecto de nación con visión de futuro. Transformaciones que han tenido el origen de su arquitectura legal aquí, en el Congreso de la Unión, y que no son de ninguna manera mérito exclusivo de un solo partido, sino que son un logro de nuestro país en su conjunto. El camino recorrido no ha estado exento de retos y de resistencias. Tanto en su aprobación como en su implementación, los cambios de fondo que hemos impulsado han requerido un compromiso firme con el bien superior de México. Esa ha sido precisamente la hoja de ruta para el Gobierno de la República. Desde resolver lo inmediato, sin perder la visión de largo plazo, hasta buscar soluciones pacíficas ante las resistencias. Teniendo claro que solo actuando dentro de la legalidad, podemos abrir mejores horizontes de desarrollo para México. Que el trabajo corresponsable entre poderes y órdenes de gobierno es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones. Y para que, a su vez, las instituciones den respuesta eficaz a las demandas ciudadanas. Esa es precisamente la tarea que debemos seguir realizando de manera conjunta. Afianzando la vía del diálogo y el acuerdo, como medio para seguir construyendo un país en el que los objetivos nacionales sean factor de unidad. Ello exige que actuemos desde la corresponsabilidad, entendiendo que los retos que enfrentamos no son de un solo poder u orden de gobierno. Por el contrario, son retos que tenemos como país y que, por ende, requieren respuestas de Estado. Desde el combate a la pobreza, el crecimiento económico o el impulso al desarrollo sustentable, hasta la promoción de los derechos humanos, la seguridad y la consolidación de un sistema de justicia eficaz. Por eso, y para ello, se requiere de la labor de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tanto como de la Federación, los estados y los municipios. Y por eso, también la convocatoria del presidente es a seguir trabajando en unidad para atender con decisión y determinación los retos que enfrenta México, dialogando para superar diferencias en un marco de respeto, apertura y transparencia. Se trata de que la transformación del país siga avanzando de la misma manera en que se diseñó, como un proyecto compartido. Se trata de recorrer juntos el camino que juntos abrimos y trazamos. Esa es la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos como nación, con sensibilidad y autocrítica, para generar políticas más efectivas de cara a los rezagos y las problemáticas estructurales que persisten, con mayores espacios de participación ciudadana, para transformar el desencanto en propuestas constructivas y confianza renovada. Esa es también la gran importancia que tiene el proceso de análisis, reflexión y debate público, que se abre con la entrega de este informe. Al permitirnos realizar un balance entre lo que hemos avanzado y la tarea que está por delante. Un balance que ponga en perspectiva los logros alcanzados, sin dejar de señalar las tareas pendientes. Un balance que, a su vez, nos ayude a encontrar nuevas rutas para atender de mejor manera las exigencias y los reclamos sociales. La convicción del presidente Enrique Peña Nieto es que debemos seguir trabajando juntos por el bien de México, comprendiendo que las ideologías pueden ser distintas, pero que nuestro destino como país es uno solo, es el de todos. Más allá de las coyunturas, refrendemos nuestra responsabilidad institucional, actuando con estatura política y visión de Estado, correspondiendo con acciones y resultados al esfuerzo que realizan diariamente las y los mexicanos por forjarse un mejor presente y un mejor futuro. Señoras y señores integrantes del Congreso, reciban del presidente de la República el reconocimiento a su labor legislativa y su deseo de éxito en los trabajos de este periodo que inicia, que sea por el bien de México y de las y los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Tiene el uso de la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente del Congreso de la Unión. Señor licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, como presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le doy la más cordial bienvenida en su calidad de representante del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, gracias por su presencia. Distinguidos coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión, gracias por acompañarnos. Gracias a las compañeras y compañeros diputados que nos acompañan a recibir hoy aquí este informe. En nombre del Honorable Congreso de la Unión, recibo el informe por escrito del Estado que guarda la Administración Pública Federal en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las legisladoras y los legisladores, acorde con nuestra responsabilidad, habremos de llevar a cabo la revisión y análisis detallado de este cuarto informe de gobierno, pues la rendición de cuentas, además de obligación constitucional, corresponde al derecho a saber de todos los mexicanos. En breve, agendaremos las comparecencias de los titulares de las Secretarías de Estado, así como de los funcionarios federales, que esta soberanía considere necesarios. Asimismo, en el caso de requerir mayores precisiones sobre este documento que hoy nos entregan, lo haremos saber en su oportunidad, en los términos que establece en nuestro marco normativo. Hago entrega de la Constancia Campar a la recepción, en tiempo y forma, del cuarto informe de gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Señor Secretario, hace algunos días usted señaló que la gobernabilidad en México se ha logrado gracias al diálogo, a los acuerdos, con los distintos actores sociales y representantes de las instituciones. Es oportuna, sin duda, la referencia, debido a la necesidad de propiciar espacios de apertura, de diálogo y de entendimiento, que permitan la construcción de acuerdos, con el propósito de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que una sociedad plural como la nuestra demanda. Es ineludible poner, por encima de los intereses particulares o de grupo, por legítimos que sean, el interés superior de la Nación, para que desde el ámbito de nuestra responsabilidad, sigamos abonando en el diseño de mejores leyes y que éstas sean complementadas con las acciones de gobierno necesarias para producir los bienes y servicios públicos que la población demanda. Recibo este informe a nombre del Poder Legislativo, sin soslayar ninguno de los problemas que aquejan a la Nación, particularmente los que se refieren a la seguridad pública, los escenarios complicados de la economía y el de la pobreza que aqueja a los más desprotegidos. Revisaremos con puntualidad aquellos rubros donde no se han alcanzado los objetivos planteados y sabremos reconocer y apoyar todo lo que pueda significar bienestar para los mexicanos. Desde el Congreso de la Unión, ya un año de actividades legislativas, en mucho hemos avanzado, cumpliendo con nuestra responsabilidad y puedo afirmar que todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras tenemos toda la voluntad y disposición de continuar en esa ruta. No claudicaremos en ese propósito. Las y los mexicanos así lo demandan. Señor Secretario, reitero usted nuestro llamado para ampliar esos espacios de diálogo con todos los diversos sectores de la sociedad. México requiere que caminemos juntos a las soluciones de fondo. No hay leyes ni acciones políticas inamovibles. Por nuestra parte, refrendamos nuestra voluntad de continuar trabajando por el bien de la Nación. Muchas gracias. Les agradecemos su atención. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.